¿Quieres aprender a maquillarte y a maquillar online? Clases de una hora a dos horas sin edición. Si quieres entender un poco de colorimetría y las bases del maquillaje y todos estos looks que les acabo de presentar, pues suscríbete a mi canal de Patreon. Patreon es una plataforma súper segura en la que puedes pagar tu mensualidad por 10 dólares al mes y estarás recibiendo de 3 a 4 clases entre una hora y dos horas todos los meses. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito e inclusive por PayPal y por muchas otras formas de pago. Y durante ese mes contractual pueden ver mil veces los videos, cuantas veces quieran, desde los meses anteriores hasta el mes actual. Entonces, suscríbete a mi canal de Patreon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más y a una nueva reseña. Esta es una reseña de una máscara de pestañas que creo no es nueva en el mercado, pero nueva para mí por lo menos es. Estuve el otro día caminando con mi perrita por Miraflores y me encontré con una tienda de Aruma y dije, voy a entrar un ratito a mirar a ver qué hay. Y me topé con esta máscara de pestañas de la marca Maybelline. Soy súper fan de las máscaras de la marca Maybelline. Esta es la Falsies Surreal Mascara. Mascara, The Falsies Surreal Mascara en versión waterproof o versión a prueba de agua. Ustedes saben que yo trato de no utilizar o la verdad, no sé. A mí no me gustan las máscaras que no son a prueba de agua, aunque sé que son difíciles de retirar. Podría hacerles un video de cómo me retiro yo la máscara de pestañas. La verdad que creo que sí les interesaría. Pónganmelo en sus comentarios si les interesaría la técnica que tengo yo para no maltratar las pestañas, porque es verdad que al usar todos los días o constantemente máscaras a prueba de agua, no es que te maltrate las pestañas el hecho de usar la máscara, te maltrata las pestañas el hecho de retirarlas. Entonces, si no estás usando el producto adecuado o la técnica adecuada, puede que estés maltratando tus pestañas y yo me cuido muchísimo las pestañas. Ustedes ya saben. Yo antes no tenía nada de pestañas y ahora con los sueros que uso, pues he logrado tener unas pestañas más o menos decentes. Ok, y ahorita no recuerdo cuánto pagué. Eso es lo de menos, chicas, porque ustedes me ven de México, de Colombia, Chile, Ecuador, de todas partes del mundo, Argentina, Uruguay. Y creo que los precios son muy diferentes, pero esto es una máscara drugstore de farmacia. La van a encontrar en cualquier farmacia. Ok, vamos a ver qué es lo que dice. Acerca de esta máscara, dice, consigue unas pestañas surreales. Ok, consigue unas pestañas surreales. Surreales es una palabra muy amplia. Puede ser surrealmente horrendas, ¿no? O surrealmente hermosas. So, I don't know. Y resistentes al agua con la nueva máscara de pestañas, esta debe tener extensiones de pestañas. Quiere decir que tienen como estos pequeños filamentos que lo que hacen es que se adhieren a tu pestaña y te dan grosor y además te dan largo. Mi problema con este tipo de máscaras, debo decir que si la fórmula no está bien hecha, se ven como patitas de araña y en vez de verse así se ven como medio alocadas. No sé. En fin, dice, su efecto extensión de pestañas híbridas añade volumen y longitud con cada aplicación para lograr una mirada surreal. Ok, les encanta la palabra surreal. Su cepillo de hélices contiene cerdas que extienden cada pestaña. Lleva tus pestañas naturales al siguiente nivel y logra una longitud y volumen surrealista, además de resistentes al agua. Un poquito redundante, ¿no? Con lo que dicen, pero bueno. Vamos a ver qué más dice. La, dicen ventajas. Ok, vamos a ver, ventajas. Vas a conseguir un 36% extra de longitud y volumen en tus pestañas. O sea, voy a ver casi un 40% de más largo y más grosor en mis pestañas. El resultado será impactante en tus pestañas. Esa prueba de agua, ese efecto extensión de pestañas postizas, híbridas en tus pestañas naturales. Ok, whatever. En fin, les voy a poner acá la foto de lo que está en la página. Se ve bastante real, aunque debo decir que yo, por más que sienta que no tiene pestañas postizas, la modelo de la publicidad, siento que tiene unas pestañas sumamente largas, pero están digitalmente... Le han dado más volumen de forma digital. Se nota. Se nota. Se nota claramente. Pero bueno, vamos a ver el beneficio de la duda, chicas. Voy a pedirle a Yume que haga un close-up. Yo me voy a ir rizando las pestañas, porque ustedes saben, si no me rizo las pestañas es lo mismo que nada, porque además quiero ver que no me tumbe el rizado. Normalmente, las que son a prueba de agua mantienen muy bonito el rizado. Yo lo que quiero, por mi última experiencia, es voy a tener acá mi cepillito de cerdas de metal. Por si siento que se me comienzan a pelmazar, pues tendré que empezar a separarlas. Hice la semana pasada, si no vieron ese video, les recomiendo que lo vayan a ver. Es un video que hago una comparación de dos máscaras de la marca MAC. Puse una en este ojo y la otra en el otro ojo y las hice competir por 12 horas. Los resultados son surreales. Si no han visto ese video, chicas, se los voy a dejar ahí arriba. Yume. Ok, y vamos a empezar. Primero, quiero que vean el empaque. El empaque es bien bonito. La verdad que es bien bonito. Y vamos a ver ese aplicador con hélice. ¿What do you mean con hélice? ¿Tiene un botón o algo? No entiendo. ¿Por qué con hélices? Vean, es un aplicador bastante tupido. No sé si son cerdas naturales o de silicona. Huele a máscara y vamos a aplicar. Yo siempre prefiero aplicar la mayor cantidad en la base que darme un ratito ahí. Un buen rato masajeando y luego extendemos. Ok, con una primera capa hemos conseguido algo bastante normal. Yo les digo la verdad, con la Lash Idol Waterproof de Lancome consigo muchísimo más volumen y largo con una primera aplicación. Bueno, con la App for Everything de Mac, olvídense, mucho más. Esto siento que no me ha dado nada de volumen. O sea, es como una máscara muy natural. O sea, el 38% de más volumen y más longitud. No lo veo. Pero bueno, vamos a colocar una segunda capa. La siento un poco pegajosa. Tengo miedo que se me comiencen a pelmazar. A ver. Esto es lo que se llama una máscara construible. ¿Verdad? Porque vean con una segunda capa la diferencia. Me voy a enfocar un poco más en las puntas. No, pero ya empezaron a pelmazarse. No sé, chicas, qué decirles. Esta es la segunda capa. Honestamente les digo, no me gusta. No me gusta mucho. Vamos a separarlas un poquito. No está mal. No está mal. Pero tengo la ligera sensación que me está tumbando un poco el rizado de la pestaña. Muy diferente a la MAC y a la Lashie Doll. En verdad, ¿por qué me está tumbando un poco el rizado? Voy a intentar colocar una tercera capa, pero vean. Voy a sacar el exceso. Es que también este pincel tiene muchísimo producto. Ok, ok, ok. Vamos a ver. Definitivamente, chicas, es una máscara muy construible, ¿eh? Pero no, no, no. O sea, no. Las tengo ya ahora sí con esta tercera capa. Fue un desastre. Me siento susidías. Con las pestañas todas pegosteadas. Voy a tratar de separarlas un poco. Ok, definitivamente no es mi estilo. No es mi estilo, pero debo reconocer que me ha dado bastante volumen. Largo no me ha dado, ¿eh? Largo yo no siento que me haya dado. Volumen con tercera capa, sí. Ahora, parece que me hubiera puesto una pestaña postiza. Kind of. Un poco sí, ¿verdad? Este ojo no me lo voy a hacer, chicas, porque la verdad que... Oh, sí me lo debería hacer, ¿verdad? Sí, me lo voy a hacer. Vamos a revisar pestañas. Ok, chicas. Ese es el resultado final con tres capas. Honestamente, a mí personalmente no me gusta. O sea, definitivamente es un resultado surreal. No me gusta. Sí da largo, sí da volumen, pero siento que te las desordena, siento que el peine no ayuda mucho, siento que el peine mancha, no es muy cómodo. Es cómodo para ponerlas en las de abajo. Ahora, hay algo que me parece muy extraño, porque estuve tratando de ponérmelas en las de abajo y como que quise retocar y se me quedó como pegado el dedo y siento... Vean, a pesar de que no son a prueba de agua, que es a prueba de agua... Y ya llevo rato con esta máscara puesta. Vamos a ver este ojo que la puse primero. No entiendo, ¿cómo va a ser a prueba de agua y no secar del todo? Por eso es que me está tumbando el rizado. Probablemente esta sea una de las peores máscaras a prueba de agua que he probado en mi vida. Chicas, ni siquiera sé si voy a hacer las 12 horas. Yume, ese es un loco. Ni siquiera... O sea, no sé tan... Voy a esperar dos minutos más. Voy a ponerme el ventilador en la cara, literalmente, ¿ok? Y ya regreso. Es que no puede ser. Ok, vamos a hacer la prueba. Han pasado cinco minutos. Oh my God, se me queda el dedo pegado como que fuera una goma. Ah, no, 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 no. Oh, no. ¿Saben qué? No. Definitivamente... A ver, chicas. Esta máscara de pestañas no creo que se quede del todo. Creo que se va a quedar húmeda. Es por eso que en vez de estar rizadas, están así. Y están todas disparadas de un lado para el otro. Se ven horribles mis pestañas. Horribles. Y otra cosa les voy a decir. Me está ardiendo el ojo. O sea, me arde la base. La base de la pestaña me está comenzando a arder el ojo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué me estás haciendo esto? Oh, nope. Ni siquiera me la voy a dejar las 12 horas, chicas. Definitivamente esta se va a la caja de los más odiados para fin de año. Yume, te la entrego, por favor. Ya sabes dónde ponerla. No, chicas. Lamentablemente no puedo recomendar esta máscara. The Falsies Surreal Lashes Waterproof. A prueba de agua porque nunca seca. Ah, ¿se imaginan que se quieran dar una pestañadita en su cama y hagan así? Van a terminar con todas las pestañas pegadas. Porque nunca seca. Es como tener goma en las pestañas. Si te pones lentes de sol, el lente de sol también te las puede, si las tienes largas, te las puede como que deformar un poco. Y, ¿me entienden? Porque una máscara a prueba de agua llega a secar del todo. Que te frotas y no mancha. Esta, ya lo vieron. Fail total. Ok. Bueno, supongo que para eso son estas reseñas. Si tú has probado esta máscara de pestañas y te gustó, déjamelo en tus comentarios, por favor. Ojo, la Waterproof, ¿eh? La que no es Waterproof, no estoy hablando de ella. Puede que sea muy buena para mucha gente, pero yo no uso que no sea Waterproof. Pero si has usado esta misma, Waterproof, les pido, por favor, me dejen en sus comentarios y me digan cómo le fue. Porque creo que probablemente sea la peor máscara que he probado junto con la de Kylie. La de Kylie Jenner también me pareció fatal, chicas. Fatal. Solo que la de Kylie cuesta casi 27 dólares y esta cuesta... No me acuerdo cuánto me costó. Lo voy a poner en pantalla. Chicas, les mando un beso enorme. No olviden de dejarme un like y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.